Sobre este tema ya empezamos a hacer repercusiones. Tengo en línea al diputado Rodolfo Tailade. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Buen día, Fernando Alonso te habla. Buen día, Fernando, ¿qué tal? Acá estamos repasando esta nueva información que nos brinda en nuestro portal de Infosiberia Néstor Espósito, donde bueno, aparentemente hasta tienes credenciales de la DEA. Ahora, de alguna manera se va cerrando algún círculo, ¿no? ¿No? Embajada de Estados Unidos, DEA, Comodoro Pi, medios de comunicación. ¿Cómo lo van analizando a medida que van apareciendo cosas? Como el video, por ejemplo, de D'Alessio y de Stornelli ayer. Mirá, a medida que van pasando las horas, y yo creo que esto va a seguir profundizándose, porque evidentemente en la causa hay mucha más información de la que trascendió, a medida que van pasando las horas, el círculo se cierra cada vez más sobre D'Alessio, Stornelli y compañía. Esa es la visión que surge a partir de la lectura de datos objetivos, como por ejemplo el que está leyendo. Del otro lado, evidentemente el círculo parece que cada vez se amplía más, desde el oficialismo y de los amigos de D'Alessio, ahora es un loquito, es un psiquiátrico, ¿me entendés? O sea, antes era el especialista más groso que tenía el país en narcotráfico y seguridad, que paseaba por los canales de los programas tilingos a decir, digamos, a dar cátedra sobre eso, a de alguna manera a plantear medio subrepticiamente, pero siempre que siempre sobrevolaba el tema, que era delegado de la DEA y demás. Y todo el mundo, o todo el mundo, todo el oficialismo, el elenco estable de periodistas alcahuetes y compañía, lo adulaban. Ahora resulta que es un embaucador. Hoy la columna de Morales Solán, canto a, digamos, es un homenaje a lo patético, hablando de que es un torpe embaucador y demás. Bueno, fíjate que el torpe embaucador se hace junto, debe haber como siete horas de reunión con Stornelli, ¿no? Desde la primera reunión, ayer apareció la segunda, otras tres horas, dicen que anda dando vuelta también un video con... o dando vuelta, no, que abría la causa, por lo que leí en las redes, un video con Rívolo también, digamos, en la reunión. Así que yo lo que veo es que cada vez hay más evidencia, cada vez hay más certeza sobre la responsabilidad de este grupo, digamos, en definitiva, D'Alessio no es un loco suelto que se tiró un lance. Evidentemente tiene un mecanismo de extorsivo, muy aceitado, y eso no puede no estar en línea con deseos y voluntad de fiscales y jueces, ¿no? En el caso de Stornelli y Bonadio. Claro, Rodolfo, pero digo, más allá de que en todo caso sea un hombre que intenta llevarse dinero para repartir o es la persona encargada de extorsionar para los funcionarios judiciales, lo que me parece que el país no se puede dar el lujo de tener una estructura de operaciones mediático, político, judicial y de espionaje para hacer operaciones políticas. Bueno, sería... Independientemente de la plata, ¿no? Sí, no, por supuesto, por supuesto, entiendo el punto. Sí, pero bueno, estaríamos hablando de una Argentina idílica, romántica, porque la verdad que todo eso que estás planteando, Fernando, servicios, justicia, medios de comunicación, digamos, todo un entente absolutamente inmunda, es una deuda de la democracia. Esto no apareció ahora, ni siquiera en nuestro gobierno. Claro. Está, digamos, es un mecanismo activo desde, te diría, prácticamente la vuelta de la democracia, y si se quiere, por ahí un poquito más fino, en particular desde la gran reforma judicial del 92 de Menem, digamos. Claro. Me parece que esa es la gran deuda, pero por supuesto que el país no resiste eso. Justamente estamos como estamos porque esas organizaciones son las que marcan la agenda pública en la Argentina, son las que definen si una persona es inocente o es culpable, si es corrupta o no. Bueno, lamentablemente, esas son las reglas del juego que tenemos hace muchos años, y se hace difícil desandar eso. Claro. Me parece que por ahí las elecciones de este año pueden ser el principio de una solución, me da la expresión. Porque por ahí me parece, Rodolfo, que se empieza a, a ver, a desentrañar desde Argentina, algún mecanismo que por ahí excede a nuestro país también, ¿no? Claramente. Argentina claramente es, no solo es una suerte de conejillo de India en muchas cosas, por ejemplo, en términos políticos, con la subida al poder de gente como Macri y su equipo, pero también, digamos, está en línea con lo que está pasando en la región, con algo que se está planificando evidentemente hace muchos años, y nosotros, qué sé yo, o por lo menos nosotros, digo, la mayoría no lo advirtió, la mayoría no lo vio venir, acá han cambiado las modalidades, en algún momento llevaban a nuestros militares a la Casa de las Américas, Sí, al colegio, a la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas para dar las instrucciones, para prepararlos, capacitarlos de acuerdo a los intereses de los americanos, y hoy, o desde hace algunos años, van jueces a estudiar a Estados Unidos. Y fiscales por ahí. No solamente argentinos, sino brasileros, y bueno, un juez formado por los yanquis, digamos, un pura sangre de ellos, metió en Cana Lula por una causa absolutamente absurda, hoy es el ministro de Justicia de un gobierno muy derechista en Brasil, y acá en Argentina también, digamos, es decir, que Patricia Bullrich sea ministra, que Bonadio sea el juez estrella, que es Tornelli, sea el juez estrella, son todos tipos que el 4 de julio lo festejan más que el 9 de julio, en la embajada, brindando con... Sí, claro. Bueno, evidentemente esas cosas los yanquis los hacen muy bien, se planifican, preparan durante muchos años, y cuando, este... Bueno, en este caso nosotros queremos... Cuando queremos acordar, ya están metidos hasta... Totalmente. ...cuétanos en las estructuras institucionales. Totalmente. Y mirá por dónde, por ahí comienza a descularse la mandarina, ¿no? Hablando mal y pronto con este D'Alessio, que aparece acá y... Claro, justo. Digo... Yo con uno de ellos, digamos, porque viste que creo que es ciudadano estadounidense, por lo que leí el payaso ese... Sí, sí. Mirá, justamente por un lado, por ese lado. Mirá vos, por eso estaría muy bien tirar hasta donde dé de este hilo, y esto también me parece que es una misión de la oposición política, del sector más progresista de este país. Decime, Rodolfo, ¿vos creés que, al margen de todo esto, Patricia Bull, que uno puede tener un juicio de valor sobre ella, el presidente, la estructura política que ha acompañado al presidente, ¿puede estar al margen de esto? Para nada. Para nada, para nada. Acá todavía faltan muchas respuestas que encontrar. Por lo pronto, todo lo que tiene que ver con la relación de Marcelo D'Alessio con el Ministerio de Seguridad. Porque ahora salió Patricia Bull a decir que es un tipo que, evidentemente, ahora no me acuerdo la palabra, pero bueno, evidentemente es un tipo con problemas. Ah, sí. Negó toda la vinculación con él. Sin embargo, todos vimos el saludito de fin de año que ella y su señor esposo Guillermo Llanco le dieron, le mandaron por WhatsApp a, ¿cómo se llama? A D'Alessio. Claro. Y además, D'Alessio da una serie de pautas en esa, digamos, en los audios, donde plantea que cobraba tanta plata, 200.000 pesos por mes, del Ministerio de Seguridad para defender a Farina, a todos sus socios, Rodrigo González. Hay toda una trama de estrecha vinculación. Claro que sí. Yo cuando Stornelli plantea, bueno, no, primero que vino un par de veces, después vino más de un par de veces, porque un par de veces son dos veces. Después dijo que vino más, cuatro o cinco. Ahora, plantea que era un tipo que se acercaba a la Fiscalía habitualmente para traer información y demás. Vaya alguien a la Fiscalía de Stornelli y tocar la puerta y decirte, tengo información y me gustaría compartirla con él. No, no. Vaya alguien a sacar fotos y le dan información de la causa. Evidentemente acá forma parte de todo un mecanismo. Y está claro que, digamos, es un operador del poder, un operador del gobierno, un operador de Bullrich, un operador de Stornelli, de Bonadio, de la Embajada, digamos, de esos estratos. O sea, me parece que está súper claro el rol de este hombre. Está muy bien. Rodolfo, bueno, me parece que esto es el comienzo de algo muy grande que puede plantear muchas cosas, inclusive en este año electoral, de cara a la propuesta política. Decime, Rodolfo, ¿qué van a hacer en el Congreso? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ojalá que podamos hacer. Ayer Agustín Rossi y Marcelo Fuente, presidente del Bloque Senadores, presentaron una nota tanto a la vicepresidenta de la Nación como al presidente de diputado, Emilio Monzó, para que se convoque a la reunión de elección de autoridad de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que es el ámbito institucional que tiene el Congreso para controlar el funcionamiento del Ministerio Público. Está por ley, es una bicameral creada por ley, que funcionó bárbaro, fundamentalmente en 2017, en fines de 2016 y 2017, cuando estos atorrantes lo único que buscaban era cargarse a Gil Carbó. Claro. Era una maravilla cómo funcionaba dos veces por semana todos estos republicanos de cartón, que ahora no aparece por ningún lado, yo me acuerdo en esas reuniones, diputados como los Penato, como Incico, eran terribles buscando las falencias del funcionamiento del Ministerio Público en época de Gil Carbó. Lo único que querían era arrinconarla, ni siquiera pudieron con la del Cameral, porque tuvieron que inventarle una causa para poder echarla o generar la negociación para su renuncia, pero después de Gil Carbó desactivaron la comisión, no la volvieron a juntar más, hasta el intento del año pasado. Cuando vio que, y disculpame que me extienda un segundo, cuando vieron que la comisión podía empezar a funcionar y uno de los temas centrales que tiene como ámbito, en su ámbito de competencia la comisión, es la evaluación de cómo se va implementando la ley del arrepentido, con posibilidades, la ley del arrepentido establece claramente que la bicameral puede pedir los legajos de los arrepentidos a los distintos jueces para evaluar cómo se está desarrollando el instituto, la aplicación del instituto, ahí dejaron de tener interés en la conformación. Hubo un intento para que la presida Carrió, acordate a fin de año, ese día que Carrió se vistió de domingo y apareció muy horonda, con un vestido floreado, al Senado, y resulta que no tuvo los votos ni de sus pares, y ahí quedó, digamos, a por ahora, sin ningún tipo de funcionamiento. Bueno, ese es el ámbito natural para que la política indague sobre las responsabilidades de gente como Stornelli y Bonadio, pero fundamentalmente Stornelli porque es Ministerio Público. Y sobre eso vamos a trabajar, más allá de la causa penal, más allá del juicio político que corresponde a Stornelli en la Procuración General, me parece que tenemos que avanzar en la bicameral con estos objetivos. Que venga Stornelli dar explicaciones, monitorear la aplicación de la ley del arrepentido, que de hecho sea de paso es una de las grandes razones por las cuales no quieren abrir la comisión, porque la ley del arrepentido dice que los testimonios, las manifestaciones del arrepentido tienen que estar registradas, en audio, video, audiovisual, no sé lo que sea, pero registradas. Y acá no hay ninguna declaración de arrepentido que esté grabada que se pueda concordar lo que parece en el papel, que ya sabemos a esta altura, que son declaraciones que redacta Bonadio y Stornelli y que le hacen firmar en un papelito a los arrepentidos. Bueno, todo eso se va a caer el día en que se ponga en funcionamiento esta bicameral y empecemos a controlar lo que están haciendo. Ojalá, ojalá, la veo difícil, ojalá, pero bueno, habrá que hacer lío, como dice el Papa, qué sé yo. Sí, veremos, sí, sí, por supuesto, estos van a... a generar todas las maniobras para encubrir, defender a Stornelli y que esa comisión no... esa bicameral no se constituya. Depende de la oposición. Hasta ahora, los que mostramos voluntad de llevar, de seguir adelante o de empezar con esto, somos nosotros. Veremos si nos acompañan los otros sectores. Bueno. Rodolfo, gracias. Muy claro, muy amable. Un abrazo. Chau. 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 Gracias por ver el video.